Bueno chicos, aquí vamos a revisar dos figuras bucle mexicanas de estos dos cachorros El primero es un dálmata y el segundo es un pastor alemán Este lo vamos a revisar y este también, de los cuales están muy chéveres y bonitos Primero vamos a verlos así, verlos asá, le volteamos acá y acá Estos dos lados se ven bien, de aquí y de acá, se ven bien Ahora vamos a revisarlos uno por uno, este lo ponemos acá y este lo ponemos para acá Muy bien, ahí están, primero revisemos este Este perrito es un dálmata, del cual es entre color blanco, entre manchas negras Del cual le da un aspecto muy chido Ahí están sus ojitos, su naricita, su lengüita, sus bigotes, sus cuatro patas Y sobre todo tiene aquí una especie de hoyo para que pueda hacer este sonido Hace más o menos este sonido tan bonito que hace este bonito cachorrito Este tipo de dálmata Se ve chido la verdad, lo vamos a poner para acá Ahí lo ponemos, ahora revisemos al siguiente que es el pastor alemán Este pastor alemán tiene buenas características Bueno, su color es entre café con negro grisáceo Ahí tiene sus ojos, su nariz, su lengua, sus orejas fundiagudas Se ve bastante kawaii, se ve kawaii, se ve chido Y obviamente este también hace un sonido más o menos así Igual al otro, así La apachurramos aquí Bueno, la apachurramos aquí con mucho cuidado Así Y hace un sonido como de cachorro, óiganlo Se oye muy divertido y muy chistoso Creo que ahí viene mi Mi amigo Daiki Bueno, mi amiga Daiki Que es un pastor alemán Le mando saludos a Daiki Y bueno Estas fueron las revisiones de esos dos Cachorros animalitos Del dálmata y del pastor alemán Así es que le mando saludos a Daiki Y le mando saludos a todos los Perros del mundo Así es que chicos, adiós y cuídense mucho Y también cuiden Y también cuiden Y quieran mucho a sus mascotas Así es que adiós y bye